Además de la gripe, la neumonía neumocócica es otra infección respiratoria que en los mayores de 60 años se incrementa el riesgo de sufrir complicaciones y ser hospitalizados. La bacteria de neumococo ocasiona neumonías severas en pulmones y en el sistema nervioso central. La vacuna de neumococo es un biológico necesario y se aplica a los adultos mayores de 60. El coordinador del Programa de Atención al Adulto Mayor de la Secretaría de Salud, Edgar Saúl Tejeda Chávez, explica. Importantísimo que se aplique. Neumococo es una de las enfermedades respiratorias que más complicaciones puede ocasionar y la que conocemos clásicamente es la neumonía. Nuestros adultos mayores sufren de muchas infecciones respiratorias, pero las que pueden llevarlo a la muerte son las neumonías. Y no se pone neumococo exclusivamente en época de frío. En cualquier momento del año pueden acudir a nuestras unidades de salud y aplicarse la vacuna neumococo. Si bien la neumonía puede ser más frecuente en la época invernal, a lo largo de todo el año también podemos padecer de una neumonía. La vacuna del neumococo se aplica una vez a los 60 años con refuerzo cada cinco años, asegura el funcionario que actualmente hay abasto de este biológico en las unidades de salud. Además, recordó que también está disponible la vacuna contra la influenza para este grupo de la población considerada vulnerable. Señaló que con la vacuna de influenza se logra disminuir hasta un 53 por ciento las infecciones respiratorias graves y se logra disminuir 50 por ciento la hospitalización. En esta época el complemento ideal para nuestro adulto mayor es vacuna neumococo más vacuna influenza. Obviamente que, insisto, les pedimos que la vacuna neumococo en cualquier momento del año acudan para que ya tengan esa protección y en la época invernal acudan a nuestras unidades para complementar con la vacuna influenza. Pero sí hay vacuna neumococo para nuestros adultos mayores y podrían aprovechar también porque estamos exactamente, ya creo que llevamos dos semanas más o menos, de la aplicación de vacuna influenza. Reiteró que la bacteria del neumococo se encuentra en las vías respiratorias de las personas, por lo que es importante la vacunación para evitar que los adultos mayores se compliquen. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.